¡Hola amigos de toda Colombia y colombianos en todo el mundo! Bienvenidos a Vive Digital, nuestra casa y su casa, de la cual salimos a viajar por todo este hermoso país para contarles cómo las TIC promueven el desarrollo social, la inclusión, felicidad e inclusive paz. Hola mi Cari, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, qué bueno verlos a ustedes aquí en Vive Digital. ¿Dónde anda David? Dijo que salía a hacer unas cosas que ya volvía, no se demoraba. Pues que vuelva rápido, porque hoy tenemos un programa lleno de grandes aprendizajes. Exacto, y ¿por qué no? Mientras llega David de hacer sus cosas, vemos qué hizo esta semana nuestro ministro David Lima. Muy bien, porque él está trabajando muy duro para generar empleo y ver cómo las TIC pueden mejorar la calidad de vida de todos los colombianos y sobre todo promover la estrategia regional de Vive Digital por toda Colombia. Exacto. Todos los municipios de Antioquia, absolutamente todos, quedaron conectados con fibra óptica. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Lograr enamorar a los ciudadanos, a la tecnología. Uno, dos. ¿Cómo están? Hola. Hola. Estamos de los 15, ¿cómo está? Está bueno, me alegra mucho verlos. Bueno, ¿cómo está? Estamos trabajando a fondo en el ministerio que es el emprendimiento. Y acá ustedes se tienen que sentir muy orgullosos, porque lo que ha logrado Medellín y Antioquia es una cosa muy, pero muy valiosa. Mi nombre es Diego Márquez Echeverry, soy el experto temático, gestor y ideador de MacColombia. La idea de MacColombia no surgió como inesperadamente, sino fue como a raíz de todo ese proceso vivencial que yo tuve, el de enfrentarme a barreras diarias, desde el salir de mi casa, desde el poder coger el transporte, el de utilizar un parque o el entrar a un edificio. Nosotros desde el gobierno del presidente Santos vamos a seguir fortaleciendo iniciativas como esta. Yo he tenido no solamente la fortuna, sino el gran honor de recorrer la universidad, conocerla y afortunadamente tener la posibilidad de intercambiar algunas opiniones con las directivas. Opiniones que de alguna u otra manera me ayudan a mí a crecer en la responsabilidad que me delegó el señor presidente de la república y también ayudan a crecer a la universidad. Emprendimiento, innovación, investigación, desarrollo, conocimiento, son todas palabras que uno podría pensar son sinónimos. Lo único que tienen en común todas ellas claramente es, de ellas depende el progreso, de ellas depende la reducción de brechas. Y la universidad, el sector público y el sector privado, deben hacer una alianza estratégica de fondo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo desde el gobierno para lograr en los próximos tres años formar 45 mil. Necesitamos que haya mucha ayuda, mucho apoyo del sector privado y de la academia. Así que esta convocatoria que vamos a hacer en los próximos años, donde el ministerio TIC pone un peso, Mini Educación pone otro peso y el ICTEX otro, va a ser vital y esencial. ¿Para qué? Para lograr que estos procesos de formación avancen. ¿Y cómo? Pues no solamente generando mejores oportunidades, sino pensando en la necesidad de un país en paz. ¡Hablame, güey! ¡Hola, Steven! ¡Hey, güey! ¿De dónde andabas? ¡Hola! Estaba en la tienda buscando una panela, para hacer un agua de panelita con limón, así, pero me tengo que comprar una gasosa. ¿Sí ven? Cuando no hay esos productos, nos hace siempre pensar en el campo. Y es que el campo, como dice nuestro ministro David Luna, es el motor de desarrollo de Colombia. Sí, es verdad, porque en realidad la llegada de las TIC al campo marca un antes y un después, que es una cosa súper importante para ellos. Estoy de acuerdo con esta señora. A mí me parece que entre más tecnología le apliquemos al campo, mejor, más beneficios vamos a tener nosotros los colombianos y la gente del campo, nuestros campesinos. La yuca nos sale más barata, la papita, todo este tema. El aguacate. Por ejemplo, yo estuve en el Cauca, en una finca, aprendiendo todo el proceso desde la recolección, la cosecha, cuáles son los beneficios que trae y cómo todo esto que se llama una agrocadena, cómo todo esto se integra para el beneficio de los campesinos. Brutal, yo te tengo una canción para eso. ¿Eso? Mira. Yo tenía una tierrita para cultivar, el inventario no me daba qué calamidad, de todito la sembraba para merendar, pero no me daba la trazabilidad, investigando por Colombia me puse a navegar. Por internet. Y descubrí esta historia en Vive Digital. Bien, me gusta y me gusta que vayamos a ver este reto juntos. ¿Cuánto tiempo se demoran los aguacates en crecer? El aguacate más o menos para el proceso productivo demora entre uno y cinco años. El aguacate jaz es una variedad que se adapta desde los 1.500 metros hasta los 1.800, 1.900 metros sobre el nivel del mar. Lo más importante en el cultivo de aguacate jaz es el manejo agronómico. Agrocadenas Cauca es un proyecto que ejecutamos en el marco del proyecto Vive Digital. Tiene siete portales para siete cadenas productivas que fueron priorizadas para el departamento. Entre ellas están quinoa, piscicola, aguacate, piña, plátano, panela y está la cadena láctea. Los portales tienen toda aquella información que el público en general, que el actor de la agrocadena y que el inversionista necesita para animarse y acercarse más a la agrocadena. Tenemos el otro actor dentro del proceso que es el productor, aquel que necesita saber de agronegocios, de buenas prácticas, que necesita esas fotos, esos videos que le pueden ayudar en todo su proceso productivo. Pues entonces ahí es donde la agrocadena puede entrar a ser un gran instrumento de información. Claro, sí, esos detalles son muy importantes para la comercialización, porque en la comercialización de estas frutas es donde se comparan con otras y dicen, no, yo que más allá no es un negrito, ellos son muy feos. Y tenemos otro espacio para los inversionistas donde les vamos a mostrar toda la información de cifras, de estadísticas, de infraestructura, todo aquello que ellos necesitan para venirse y apostarle a nuestras cadenas productivas. Bueno, yo no sé si ustedes conocen, saben por qué está aquí el señor Tullarumo, el profesor Tullarumo en este programa Vive Digital, y es porque realmente, ahí donde lo ven, no parece, pero es un teso, ese hijo de madre, eso pone tweets, y es un influenciador y tiene como 10 mil seguidores en Twitter y hace conferencias súper interesantes, la verdad, ese man es una persona muy inteligente, yo la respeto y por eso él está aquí sentado en la Casa Estudio con nosotros, porque es un duro, del estómago, pero un duro. Gracias a esa súper introducción tan generosa de nuestro rockstar local, municipal e internacional, David. La verdad, y si les soy muy sincero, es que este cuento de las TIC realmente puede ayudar a las empresas. El marketing es la solución de necesidades a través de la generación de utilidades. Si tú logras satisfacer una necesidad y generar una utilidad en el proceso, estás listo para generar un negocio y las TIC pueden ayudarte. Hoy quiero hablarles de las tribus digitales. Las tribus digitales son las personas a las que les das este servicio, las personas que son beneficiadas por los servicios, productos y diferentes soluciones que tú les entregas. Entonces, lo que tú tienes que hacer cuando tienes un negocio, tienes que empezar a conectarte con tu tribu digital. Es decir, vas a Facebook y ves las cosas que a ellos les gustan y te conectas con ellos. Vas a Twitter y empiezas a ver de qué te están hablando y en ese momento empiezas a interactuar con ellos. De esa forma puedes conectarte rápidamente con toda una nueva audiencia que te permite hacer crecer tu negocio. ¡Guau! ¡Qué increíble! Todo eso que tú nos estás diciendo, tuyo, porque, claro, esas son las cosas que debemos tener en cuenta al iniciar un emprendimiento digital y, en realidad, con todas las iniciativas que tiene el Mintic. ¡Qué claves tan importantes que nos has dado! Sí, yo no sé, a mí tanto bla, bla, bla y cosas interesantes, ya me dio hambre, me voy a pedir una comidita. ¿Tú sabes dónde ir en Bogotá? No tengo ni idea. Tengo una aplicación buenísima que se llama Bites y es para algún lugar que tú llegues y no conozcas, puedes ver de todo. O sea, los restaurantes, los tipos de comida, hasta hay una ruleta para cuando uno no sabe qué tipo de comida comer. ¡San! ¡Oh! La ruleta y chao. Veamos la nota. ¡San! Bueno, en este momento estamos en Barranquilla y resulta que vamos a hablar con María Ester, que es una de las co-creadoras de una aplicación buenísima que se llama Bites. Cuando uno llega a una ciudad que no conoce, pues simplemente tiene que empezar a preguntar a la gente acerca de dónde comer, qué hoteles buscar, no sé qué. esta aplicación es buenísima precisamente por eso. El restaurante que me llamó la atención fue Portos y voy a ir. En este momento hemos llegado a Portos y aquí me voy a ver con María, que es una de las co-fundadoras de Bites, la aplicación y vamos a comer aquí delicioso. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? Súper bien. ¿Y tú cómo estás? Oye, este sitio está hermoso. Sí, está espectacular. Mi nombre es María Ester Ríos actualmente trabajo, estoy en la parte comercial. Bites surge de una necesidad personal de hacer algo diferente. Creo que uno en la vida tiene que aprovechar el tiempo y más la juventud. Entonces, ¿qué queríamos? Tratar de darle a las personas una alternativa diferente, diferente al volante, diferente de pronto a la televisión o a estos medios. Entonces, queríamos que las mismas personas con el voz a voz pudieran llegar a recomendarte lugares donde tú nunca hubieses podido llegar sino por una aplicación como esta. Apsco, dentro del proceso fue una pieza importantísima. Creo y considero que el gobierno está tomando iniciativa en el emprendimiento y una de las alternativas fue Apsco. Es un dinero para mí muy bien invertido. Creo que los mentores son parte fundamental. Realmente la aplicación sirve mucho es como para uno poder calificar un lugar no solo para buscar qué comer sino también para calificar la comida, la atención, todo este tema. La gente todavía cree que hacer una aplicación es complicado o hay muchas limitaciones en cómo hacerla y es un proceso muy sencillo. Creo que la invitación es más a lanzarte a desarrollar y a utilizar las personas que tienes alrededor. Y a emprender, exactamente. Vale la pena lanzarse al agua y crear cosas diferentes. Realmente espero que en algún momento estas palabras sirvan para que muchas personas se lancen y tomen decisiones. Conocer la historia de las personas y los emprendimientos que están teniendo con las TIC es súper interesante. Yo me vine a Barranquilla la pasé delicioso conocí a una gran mujer súper emprendedora y nada, esto es una nota de David Zúñiga para Vividigital TV. ¡San! Estaba bien buena, ¿no? ¿Te gustó la aplicación? Me encantó. Honestamente, no le puse mucho cura a la aplicación pero la voy a instalar ya mismo. Está muy buena. Como pudieron ver en la nota, uno puede encontrar dónde comer en cada ciudad, qué comer y además que le puede poner un rating como si le gustó o no el restaurante. Entonces, esos emprendimientos son los que valen la pena. Sí, súper, súper importante. Así que como nos muestra esta aplicación, si ustedes tienen una idea, una idea buena, pues lo que tienen que hacer es meterse a apps.co, anímense, miren ahí las reglas, las ayudas que se dan para que monten su propia iniciativa. Sí, ustedes, señores emprendedores de Colombia, si tienen algún producto, tienen algún servicio que prestar, métanse a www.apps.co, en la parte de las convocatorias y pues de emprendimiento y consolidación pueden acceder ahí pues para poder que arranquen con esos proyectos de vida tan importantes que tienen todos los colombianos. Pero lo mejor si me preguntan a mí es que apenas te metes a apps.co, lo que empieza a pasar es increíble porque recibes gratis 20 semanas de contenido, de guía que te ayudan a hacer crecer exponencialmente esa idea que tienes. Así es que hagan la tarea y métanse a apps.co, vale la pena. Y mientras ustedes hacen ese ejercicio de ir a apps.co, ¿por qué no vemos qué sorpresas nos tiene preparada esta semana nuestra vice María Carolina? ¡Ay! Sorpresas. En unión con el Ministerio de Trabajo que es el órgano rector del sector del trabajo en nuestro país, lo que buscamos es promover de manera conjunta que cada vez más entidades públicas y privadas se suban al bus del teletrabajo. Bueno, muy bien, un aplauso para este nuevo convenio. Lo que estamos haciendo hoy es lanzando una aplicación. Esta aplicación estará disponible para ver cómo se va disminuyendo la huella de carbono, es decir, que a mayor teletrabajo menos contaminación. la aplicación va a estar en construcción, estamos firmando el convenio para poder producir la aplicación y lo que buscamos es que después de la construcción de esta aplicación pueda estar disponible en la nube para que todos podamos ver cómo el teletrabajo impacta de manera positiva al planeta. El teletrabajo tiene muchos impactos positivos. Uno de ellos es, por ejemplo, que las personas con algún tipo de discapacidad puedan entrar a la fuerza laboral. Otra de ellas es que puedan las mujeres cabeza de familia poder cumplir con su trabajo como mujeres cabeza de familia acompañando a sus niños pero que queden a un clic de distancia de ser productivos. Aumenta la calidad de vida de los empleados y eso aumenta, eso es un impacto directo con la eficiencia en las compañías. Lo que buscamos es que cada vez más las empresas públicas y privadas se suman al pacto por el teletrabajo. Estamos muy complacidos, esperamos además que esta firma de este convenio lo que haga es que inspire a otros hacer lo mismo, que esta aplicación realmente muestre los beneficios de una decisión como el teletrabajo. Nuestra vice TI María Isabel Mejía es una de las chicas TIC más importantes de nuestro país y hoy nos tiene preparado un mensaje muy especial, veámoslo. Vamos a preguntarle a los ciudadanos si saben qué es la marca País TI. No. Marca País... Marca País... Sí. No, la verdad no. 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 No hablo español, sorry. La marca País TI es como un sellito que le estamos poniendo a las empresas desarrolladoras de software que se distinguen por ser las mejores. Ya hay 69 empresas que tienen la marca País TI. En Colombia tenemos más de 1.800 empresas que hacen software y queremos convertir esa industria de desarrollo de software y servicios asociados al software en una industria de talla mundial. Hemos hecho un convenio con ProColombia donde estamos acompañando a esas empresas a que identifiquen cuáles serían esos nichos de mercado en otros países del mundo, pero además cómo adecúan sus productos y sus servicios para que realmente se los compren en el extranjero. Fue un convenio que realizamos en el año 2012 y ya llevamos prácticamente tres años de ejecución de este programa. Ha sido supremamente positivo porque es una muestra de trabajo en equipo entre varias instituciones, en este caso el Ministerio de las TIC y ProColombia y básicamente lo que han hecho es abondar esfuerzos para poder promocionar el segmento, digamos, la industria de los videojuegos en el exterior. hemos asistido a más de 60 eventos alrededor del mundo y hemos logrado que más de 930 empresas colombianas hayan realizado exportaciones por cerca de 160 millones de dólares. Yo creo que es increíble, nosotros llevamos cinco años en la industria y en los primeros ruedas de negocio y los primeros eventos de la industria que atendíamos pues éramos uno más o una empresa un poco desconocida digamos arrancando a hacer videojuegos y hoy en día es muy satisfactorio ver que nosotros podríamos decir que tenemos más amigos en la industria global que incluso digamos que clientes localmente. Gracias a las alianzas que hemos obtenido hemos conseguido capacitación y hemos conseguido formalización en nuestros procesos y así poder mejorar cómo entregar los productos de la compañía. Mi invitación es todas las empresas con base tecnológica acercarse a los entes del gobierno que tienen convocatorias que quieren apoyar al empresariado colombiano para no solamente producir internamente sino sacar nuestra producción a otros países. Y a propósito de la nota que acabamos de ver quiero contarles que he estado pendiente de los principales avances de nuestro gobierno electrónico y la verdad es que toca seguir los pasos a nuestra vice María Isabel para saber lo que está pasando y ¿saben qué? ¿Qué? Cuéntanos. ¿Qué pasó? Esta chica de verdad está haciendo unas cosas impresionantes estamos mostrando unas cosas a nivel global que todo el mundo tiene los ojos puestos en Colombia vale la pena sentarnos a explorarlo. Ok ¿Y por qué no debemos toda la nota? Veamos esta nota. A ver. ¿Cómo se relacionan ahora los ciudadanos con su gobierno? ¿Cómo se deben transformar las entidades? Las nuevas tecnologías han hecho mucho más dinámica la relación entre los ciudadanos y el gobierno llevando a otro nivel la gestión de lo público y generando grandes oportunidades para ambos. Hola amigos de BB Digital hoy estoy aquí en el United Nations Public Service Forum para acompañar al Mintic y cumplir uno de los retos más bonitos que me han puesto y es estar aquí en este evento que reconoce a grandes funcionarios públicos para descubrir cómo la innovación a través de la tecnología no sólo puede cambiar nuestra vida como colombianos sino además cómo juntos a través de herramientas de colaboración podemos descubrir la nueva innovación. Vamos a conocer. A velocidades tan altas las entidades públicas pueden ser más transparentes y eficientes. En Colombia estamos trabajando todos los días para innovar eficientemente en este sentido promoviendo iniciativas desde el gobierno para convertir en políticas públicas políticas de Estado programas que han sido reconocidos a escala mundial como vive digital con su estrategia gobierno en línea. Queremos integrar esfuerzos desde el Estado para que ciudadanos y gobernantes encuentren en la tecnología un aliado clave para fortalecer la relación. Nuestro centro favorece la innovación en el sector público mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. A través de tres líneas de servicio fortalecemos el ecosistema de innovación en gobierno electrónico. Lo que buscamos con la tecnología es poder tener un gobierno abierto y los tres grandes principios del gobierno abierto son la transparencia, la participación y la colaboración. Queremos invitar a los ciudadanos a que participen, a que participen en la construcción de políticas públicas. Entonces es muy importante involucrar al ciudadano para saber exactamente al ciudadano qué es lo que quiere, cómo lo quiere y que juntos podamos encontrar soluciones a los problemas a través de medios electrónicos, a través de plataformas colaborativas, a través de las mismas redes sociales. Desde el Centro de Innovación de Gobierno Electrónico nuestro ministerio liderará el descubrir nuevas formas de innovación pública para recopilarlas, gestionarlas y difundirlas para el beneficio de todos. Comparte, aprende, construye, innova. Aprovecha el potencial que las nuevas tecnologías brindan a la transformación del sector público. Sé un actor del ecosistema de innovación en Gobierno Electrónico. Aprendí una cosa, nadie sabe realmente la respuesta correcta, pero lo que me gusta es que nuestro ministerio está dispuesto a atraer a los mejores casos internacionales aquí, a aprender de los mejores para ofrecernos lo mejor, a dedicar los recursos adecuados para poder tener un centro de innovación en el cual logremos innovar continuamente para descubrir cómo la tecnología puede ofrecernos realmente ese servicio público que necesitamos. Cada vez seremos más. Entra a centrodeinnovación.gobiernoenlinea.gov.co y haz parte del cambio. Como pueden ver con el Centro de Innovación, realmente lo que está pasando es que nuestro ministerio está buscando un montón de nuevas formas para poder tener inclusión social y no solo busca la inclusión social a través de este tipo de iniciativas que todo el mundo está viendo, sino que además todos los programas están ayudando a lograr. Exacto. Algunos como Fútbol para Todos, Cine para Todos, el Centro de Releos, Convertig, mejor dicho, hay de todo todo eso que tiene el ministerio para proveer a los colombianos para generar inclusión que es muy bonito. Y si ustedes quieren que veamos sus retos, que visitemos las ciudades donde ustedes están, pueden escribirnos adonde, nos tienen que escribir, ya saben, con el hashtag Vive Digital TV, nos pueden contactar en todas las redes que tiene el ministerio porque tenemos un canal de YouTube, tenemos un canal en Facebook, en Instagram, en Instagram, y bueno, y claro, a nuestras redes también. Exacto, nos pueden seguir también, pueden seguir en arroba David Atarban, arroba tuyo y Sasa, arroba y M, allá abajo, Karina, Correa, Correa, y también no se olviden en Instagram porque ahí estamos poniendo fotos y cositas todo el tiempo. Todo el tiempo y se pueden dar cuenta de qué pasa. Y cuando están usando nuestro hashtag numeral Vive Digital, nos llegan un montón de historias como la historia de Ferney, que así fue como nos enteramos. Vamos a ver esta nota. Dale. Yo soy Ferney Alonso García García, actualmente tengo 18 años, nací en el municipio de Guarne y hace aproximadamente 14 años vivo aquí en el municipio de Río Negro. Yo soy limitado visual de nacimiento y al principio cuando busqué pues ayuda científica de los médicos me dijeron que esperara un poquito de tiempo mientras de pronto se me podía desarrollar más la córnea o la retina. Ay, mi hijo, mi susto es grande ahora cuando monta en bicicleta. Entonces yo vivo muy asustada con eso pero él me dice que no, que si yo me pongo a echarle la sal que obvio que le va a pasar alguna cosa. Estoy estudiando comunicación social y pues al principio para llegar a la universidad era un poco complicado porque pues yo no salgo casi de mi casa entonces no conocía mucho. Yo lo encomiendo a mi violeta. Este recorrido yo siempre lo hago hasta el video digital me demoro aproximadamente 20 minutos. El punto video digital par se me ha servido a mí mucho para pues para hacer todas las cosas que una persona que tenga su visión normal hace en un computador. El punto video digital lo conocí. Yo acudí allí para recibir unas capacitaciones sobre el JOS. Es un programa que te permite leer todo lo que está en la pantalla. Es como es unos ojos. la tecnología principalmente ofrece la oportunidad de interactuar y conectarse con el mundo y la vida social, ¿cierto? Y ya para las personas invidentes pues nos ofrece la oportunidad de no quedarnos atrás en ese campo, en ese ámbito y también acceder a información. ¿Qué sería de mi vida sin el vive digital? La verdad me quedaría muy difícil acceder al estudio en la universidad porque de hecho los profesores montan nuestros trabajos a través de las redes y el vive digital es el que me permite ejecutar esos trabajos por proximidad por facilidad de acceder al punto vive digital entonces pues sería una desventaja muy grande para mí en la universidad. Para mí es un orgullo tenerlo a él saber que ya gracias a Dios va muy adelante en el estudio que nunca ha tenido como como impedimento para ya con la ayuda de Dios ir donde va entonces si eso me maneja a mí muy orgullosa. Mil y mil gracias por habernos acompañado hoy de verdad que para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje que tiene nuestro ministerio TIC y es que la tecnología es sinónimo de desarrollo humano. Totalmente además sin las historias de ustedes emprendiendo cambiando la vida de las personas de su sociedad de sus comunidades simplemente nuestro trabajo no tendría ninguna clase de importancia en este país. Exactamente así que ustedes mándenos sus retos díganos a dónde ir escríbanos con el hashtag video digital llévenos que nosotros vamos a todas partes de este hermoso país. Gracias por acompañarnos un gran abrazo digital para todos ustedes. Un gran beso. 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 Gracias por ver el video.